No hay una sola palabra para describir a Pepe, que le haga justicia. Pero sí les tengo una fotografía que aspiro que Pepe les explique su origen. Y es una buceta llena de actores con dos cámaras adentro, manejada por mí. Toda la vida de esta gente en mis manos. Detrás sale un ramal de cables hacia una unidad móvil donde va Pepe Salles adentro ponchando las dos cámaras. Y por último otro ramal de cables a un camión donde va la planta. Todo como un pretexto para poder tomar trago en la finca del Chinche, en Choachí. Esto es por la carretera de Choachí. Haciendo un capítulo del Chinche para celebrar el cumpleaños de Pepe. Pepe sabe que lo adoro y desde aquí repito y cierro diciendo no hay palabras. ¡Qué maravilla, Víctor! ¡Qué maravilla! Nunca me olvidaré del primer día que fuimos a grabar. Víctor, yo y de este personaje, que eran dos personajes que manejaban bucetas, que eran Luis Eduardo Arango y Víctor Mayanino. Y Víctor bautició, ¿qué nombre le ponemos a esto? Eraos Pedraza. Él le puso el nombre a su personaje. Sí. Esa mañana estábamos esperando que cargara el equipo y todo. Y estábamos todos ahí muy temprano en el RTI. Y llegó Víctor y dijo, hombre, me voy a hacer alguna cosita de maquillaje. Dije, sí, vaya. Siguieron cargando y al rato veo a un tipo que se arrimaba ahí a la móvil como sospechoso. Y oí ese tipo, ¿qué será? Un tipo de patillas de un saco con aquí de lana, estas cosas. ¿Quién será? Cuando me acerco yo, era el personaje de Víctor Mayanino. Él mismo se caracterizó. La transformación y el personaje era una maravilla, ¿no? Claro. Los dos eran choferes, amigos que rivalizaban, en fin. Pero esa experiencia, es decir, da la dimensión de la calidad de actor de Víctor. No, y la cantidad de anécdotas que hay porque hay un antes y un después de Don Chinche definitivamente en la historia de la televisión de este país, en la historia de contar la calle, cómo se vivía la calle y eso lo hiciste tú, Pepe. Y no nos cansaremos de agradecerte haber dado ese paso porque fue algo totalmente diferente. Hablaba de Luis Eduardo, de Luis Eduardo Arango, que era también. Está también aquí. Tenemos una sorpresa, un mensajito que te ha dejado. Uy, qué maravilla. ¿Qué habrá dicho Luis Eduardo Arango? Qué maravilla. Están todos, estamos todos. Hola, Pepito. Un gran placer saludarte una vez más, hermano, por este medio. Raro, ¿no? Es de los reconocimientos, pero bueno. Ojalá algún día recibas un reconocimiento con varios ceros a la derecha, papá. Que es como lo necesitamos. Quiero darte las gracias, Pepe. Gracias. Y ni siquiera en nombre del país, que también te lo mereces, desde luego. Sino a título estrictamente personal. Gracias por todo lo que me has enseñado. No solamente en el arte, en la televisión, en el teatro, en la actuación. Sino, y lo más importante, lo que enseñas y puedes enseñar en la vida, compañero. Bueno, porque esas conversaciones contigo, esos diálogos contigo, era como, y son como esos diálogos con Platón. Deberíamos inventarnos un programa así, ¿no? Diálogos con Platón. Aunque si estamos en Colombia, podría ser diálogos de ponchera, papá. Los conseguimos, ponchera ya bacana y empezamos a hablar ahí como locos. Bien chévere. Buenos temas, interesantísimos. Te felicito una vez más, Pepe. Te agradezco una vez más todo lo que has hecho por el país también. Y, hermano, te mando un enorme y eterno abrazo. Te quiero mucho, Pepe. Chao. Bueno, yo siempre agradeceré la amistad de Víctor y de Luis Eduardo. La pasamos en aquella época. Nos divertíamos mucho. Sí. Gozábamos mucho. Hicimos cosas que a todos nos satisfacían mucho. Rumbiaban mucho, nos contaron. Sí, sí. ¿Cierto, Pepe? Sí. ¿Cómo eran las fiestas de ustedes allá en esa época? Pues cuando se presentaran. Sí. Sí. Y, pues, era... A veces se mezclaba un poquito con el trabajo. Ajá. Para mí el trabajo, ese tipo de trabajo era una fiesta también. Entonces no había diferencia. Ajá. Decía, si era por la noche, hacía mucho frío, entonces venía el guarito. Un agua vientífica. Entra bien siempre. Pero seguíamos, seguíamos en... ¿En calor? En la creativa, en el calor de la... Eran obras largas de grabación, Mónica. Sí, sí, sí. Yo quiero seguir hablando de esta obra maestra que es Don Chinche para toda la gente que no haya visto este gran proyecto. Hablaba de la calle, de la gente. Si tenías que hacer algún resumen y contarnos qué querías transmitir con este proyecto. Mira, lo que pasa es que yo, desde mi época del cine club y toda esta cosa, fui gran admirador del neorealismo italiano, que era la escuela de la época, de los años sesentas, de cincuenta y tantos y sesentas. Yo decía, hombre, qué maravilla mostrar la calle, mostrar la gente, todo esto que nos trajo el neorealismo. Ahí estamos viendo a Don Chinche. Y lo lograste, Pepe. Claro, pero en ese momento en televisión era imposible porque no se podían mover las cámaras, las cámaras no podían salir del estudio. Eran unos mamotaretos, así que a duras penas se podían mover. Cuando ya la tecnología nos aportó esta maravilla de cámaras portátiles, que se pueden sacar a la calle, todo. Esto que estamos viendo, hubo una época en que no existía. Era utópico, claro. Era utópico. Entonces, cuando ya se me presentó la posibilidad, porque Fernando Gómez Agudelo me propuso hacer una serie en base a este personaje que tenía Héctor Ulloa. Entonces, yo escribí unos capítulos, les gustó mucho, no sé qué, y aproveché para proponer hacerlo fuera del estudio y con una sola cámara, como lo hacíamos, como si fuera cine. Yo después me encargaba de la edición también, del montaje. Así es. Entonces, sí, sí fue como un paso que se dio, pero gracias a la tecnología. Por eso hablamos del antes, del click que definitivamente dio Pepe en la televisión colombiana. Romeo y Buceta, ¿cómo la recuerdas tú, Pepe? Sí, esto fue como un derivado de Don Chinche, porque allí se me ocurrió meter a estos personajes de que hemos hablado con Víctor y Luis Eduardo. Y entonces dije, hombre, sacar un spin-out, sacar un personaje de estos que era Luis Eduardo y volverlo protagonista de esta serie que fue Romeo y Buceta. Que después duró en otras manos un poco de tiempo, igual pasó a Chinche, yo me retiré y después lo manejaron en otras manos. Pero el Romeo y Buceta sí, era el conductor de Buceta, un galán, un tumba locas así, con todas las... Ahí estamos viendo imágenes precisamente, maestro. Ay, Don Antuquito, miren a... Yo me acuerdo mucho, me acuerdo de La Bigotuda, me acuerdo de... Qué maravilla. No, los personajes son inolvidables, muy bien creados, muy bien construidos, un casting maravilloso. Vamos a seguir hablando con Pepe Sánchez. Sí, tenemos que hablar de muchas más novelas, series Café con Aroma de Mujer. Ahí estábamos viendo también imágenes de Romeo y Buceta y también de tus proyectos actuales y qué estás haciendo a fecha de bebé. Así que seguimos con el maestro Pepe Sánchez. No se nos vayan aquí en Bravis. Y yo sigo con... Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue.